Está por comenzar Gatipedia. Hola, soy el gato Evaristo. Mi primo Romualdo se hizo famoso por mover la pata. Mueve la pata día y noche, tarde y mañana, como un manekinaco. ¿Maneki qué? Es el nombre japonés de estos gatitos. Y sí, no son chinos. ¿Sabes qué significa el nombre? ¿Gato que saluda? ¡Hola! Cada video de Romualdo tiene como 10 millones de vistas. Es que los gatos fuimos, somos y seremos. Una sensación. De hecho, tengo un montón de familiares que se volvieron famosos. Estuve investigando cómo funciona Internet, por si algún día quiero dar también un... ¡Santo a la fama! ¿Te cuento lo que descubrí? Bien, pero después de la apertura. ¡Ya pónganla! Desde tiempos inmemoriales, los gatos convivimos con las civilizaciones más avanzadas. Ronroneando entre las piernas y los brazos de nuestros humanos, haciendo de cuenta que solo queremos agua y comida. En verdad, estamos con las orejas y los bigotes alertas captando todo. Así adquirimos mucha información que se va transmitiendo de generación en generación gatuna. ¡Hoy voy a compartirla con ustedes, humanos! ¡Y yo soy el portavoz! ¡Gatipedia! ¡Hoy, internet! Mi humano a veces está tan distraído con otros gatitos en su computadora, que deámbulo por su teclado para que me preste atención. Es que ustedes, los humanos, pueden quedarse horas y horas frente a la pantalla. Deberían andar con más cuidado para no quedar atrapados. ¿Alguna vez pensaste por qué internet se llama así? Internet es la abreviación de Red Internacional de Computadoras. En inglés, inter viene de international, internacional. Y net significa red. Una red que nos conecta a lo largo y a lo ancho del mundo. ¡Gracias a ella existen las redes sociales y todos estos hermosos emojis y memes de gatitos! ¡Ay, míralo qué lindo! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué sé? Ese es mi prefe. Ese se parece a mí, pero no soy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo funciona? ¿Sabías que desde 1996 los seres humanos instalan metros y metros de cables llenos de fibras ópticas en el fondo de los océanos para conectar a los distintos países entre sí? ¡Mensajes de WhatsApp! ¡Selfies! El último capítulo de tu serie favorita y el video del cumpleaños de tu abuelita viajan a través de cables que atraviesan el fondo de los mares. Estos cables son potentes, pero a veces el ancla de un barco o incluso el mordisco de un tiburón pueden dañarlos y dejar a todo un país sin señal. ¡The Rock! Tal vez te estés preguntando ¿Por qué este gato me habla de cables y yo tengo un celular y aún así estoy conectado a internet? Tienes razón. Y yo tengo la respuesta. Hmm. Conexión inalámbrica a través de ondas electromagnéticas. En este caso, la transmisión y recepción de datos la hacen máquinas que actúan como puertos y la información es como un barco que viaja de una orilla a la otra. Así puedo escribirle un correo electrónico a mi diabuela María Cristina en Bogotá, Colombia y pedirle la receta de la bandeja paisa. ¡Qué delicia! Me imagino lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser que yo grabe un video de mi hermanita patinando y que eso llega hasta el otro lado del mundo? ¿Acaso se hace pequeñito y se mete dentro del cable? ¿Es que se evapora y viaja por los cielos como si fuera una gotita? No. Todo lo que enviamos a través de internet se convierte en código binario. Un lenguaje que traduce cualquier información a un sistema de ceros y unos y que cuando llega a destino regresa a su forma original. Así es como puedo abrir mi celular y ver la nueva caja que le llegó al presumido de mi primo Cleto. No es tan linda, Cleto. No te combina con tu pelaje. ¿Cómo era antes? Si tenemos que ir a la prehistoria de internet, podemos hablar del telégrafo. Era un aparato que se usaba hace 150 años. Emitía señales intermitentes en código morse que viajaban entre cables para llegar a destino. ¿Puedes imaginarlo? Acaba mi mensaje para todos los gatos. ¿Lo entendiste? No era para ti, humano. Después vino el teléfono. ¿Aló? Ahora no puedo atenderte. En esa época, aunque no lo creas, había que memorizar los números o buscarlos en una guía con letras muy pequeñitas. Y para buscar información se iba a la biblioteca o se le preguntaba al vecino. Así fue el mundo hasta la revolución digital a fines del siglo 20. Internet es un factor central en esta revolución. Y la familia Gatuna, la protagonista más célebre. Un mensaje final. Pero no todos son gatitos y arco iris en este mundo, ¿sabes? Aún hay brechas por saltar. ¿Qué es una brecha? Algo que se para. Algo que se para. Y en el mundo de internet también hay una o varias de ellas. Los dispositivos y la banda ancha no son gratuitos y además muchas personas no saben cómo usarlos. La brecha digital afecta al 52% de las mujeres y al 42% de los hombres del mundo. Hoy las Naciones Unidas y muchas organizaciones ayudan con programas de educación digital y tienen propuestas para reducir el costo de la banda ancha en las zonas menos favorecidas como África, Asia y América Latina. Y aunque los videos de gatitos son hermosos, no se olviden de desconectarse. Salir a jugar, andar en bicicleta, correr por el pasto, subirse a los árboles. Bueno, ya sabrán. Pero para empezar, hagamos ejercicio con mi primo Romualdo. Levantando la patita. Y uno. Y dos. Créditos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Una repetición más. No sean vagos. No están levantando bien la patita. Un poco más. La otra pata. Ah, no funciona. Bueno, no importa. Sigamos. La patita. La patita. La patita. Más arriba. Más arriba. Ahí está. Marcando un poco. Bah. Bah. Y ahora el cuello. Ay, no lo mueves, Romualdo. Solo la patita. Qué poca elongación tienes. ¿Interesante? Todavía hay mucho más por descubrir. Encuentra más contenidos y materiales complementarios en EscuelaPlus.com o escaneando este QR. Síguenos en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad EscuelaPlus.